Esto es así Yo no sé qué pierde más A quien está despedida Y camino es destruida Pero el tuyo es hacia atrás He de alguien que te habló Y que te oficio mil cosas Tengo cosas hermosas Y unas rosas te mando Yo te voy a detener Ese punto entre los dos Si yo no, ya sea feliz Dirías adiós Si yo no, ya sea feliz Dirías adiós Pero te vas a detener Y cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Por lo que no a ti querí Es que la felicidad No se compra con dinero Paso al rey es amor sincero De vivir en soledad No te kupiste